Música Estoy en la vereda El Barzal del municipio de Málaga Esto que están observando ustedes es otro de los senderos que estamos reconstruyendo totalmente En este sector prácticamente no había ni una sola piedra sobre el camino Metros abajo, como lo evidencian las imágenes y como lo vamos a ver más adelante Hay piedras hasta de, pienso que pueden tener fácilmente más de un metro cúbico de grandes Que se están cuadrando en el camino, se están enterrando como parte del soporte de este camino ancestral Que estamos reconstruyendo El proyecto Málaga Somos Todos, como lo he dicho siempre Pretende mejorar las condiciones para el ecoturismo Para que el campesino, el empresario, los caminantes que les gusta salir todos los días a hacer ejercicio Puedan disfrutar de la hermosura de las veredas y los distintos rincones del municipio Aquí en El Barzal, como en Calichal, en el sector del monasterio, en la escuela de Agua Blanca Como en el Guasimo, en el sector del Tablón, al barrio Naranjitos En este instante se está trabajando en un frente de trabajo Lo invito a que conozca estos proyectos Lo invito a que camine Lo invito a que aprenda a amar a Málaga Que se sienta orgulloso de vivir y ser malagueño Quien vive en Málaga es de Málaga Nosotros trabajamos con el alma Para que las cosas se hagan bien Porque son para la gente Y la gente somos nosotros De manera pues que Felicito a los obreros que están trabajando en esto Felicito a los campesinos que están ya cambiando sus condiciones de movilidad por estos sectores Y por supuesto felicito a la ciudad que se queda con un patrimonio maravilloso Estas piedras que antes generaban un obstáculo en el camino Ahora son parte integral de las Los obreros las están enterrando Están haciendo que haya un verdadero soporte Esto es eterno Miren ustedes el tamaño de las piedras Y estas son ni siquiera la tercera parte de algunas que se han puesto en este camino Por eso les digo que cuando se quieren hacer las cosas bien Y son para el pueblo Se pueden hacer Lo invito a que venga Supervise, vigile, opine, disfrute De estas obras que se están haciendo con el presupuesto de los malagueños